La policía ingresó al barrio Pelopincho de Asunción para detener a un sospechoso de asaltar a conductores de vol. Pero los vecinos de este hombre se opusieron a esa detención. La policía tuvo que efectuar disparos intimidatorios. En una intervención en el barrio Pelopincho, agentes de la Comisaría Quinta de Asunción lograron detener a Michael Adrián Rodríguez, de 21 años, sobre quien pesaba dos órdenes de captura por casos de robo en los años 2023 y 2024. El mismo es indicado como autor de varios asaltos a conductores de plataforma. Llamativamente, al momento de su detención, una turba intentó frustrar el procedimiento policial a cascotazos y lanzando objetos contundentes hacia los efectivos, que tuvieron que responder realizando disparos intimidatorios para dispersar a los que intentaban rescatar al detenido. Finalmente, Rodríguez fue puesto a disposición de la Fiscalía y fue llevado a otra dependencia policial para evitar que los vecinos intenten rescatarlo de la comisaría. Así es, se realiza disparos al aire como balina de goma para poder ahuyentar a estos vecinos quienes en todo momento se pusieron en contra del personal policial. Con eso se pudo rescatar a este sujeto y traerlo hasta la comisaría Quinta. Acabé de mencionar que realizaron, o sea, la patrullada tuvo varios impactos por proyectiles, tanto de piedra o todo objeto que esta persona encontraba así como botella y eso. Este Michael era una persona que ustedes ya estaban buscando hace tiempo. Previamente, usted me explicaba, comisario, que por lo general lo que hacen estas personas es realizar muchos pedidos en la zona para que pareciera que es una zona donde hay muchos supuestos pasajeros para que estos incautos conductores vengan y terminan siendo asaltados. Así es, ellos realizan entre sí varios pedidos, entonces el conductor que viene en la zona ve que esta persona ya tiene varios pedidos y entra a confianza y ingresa para hacer los pasajeros. Gracias. Gracias.